¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Vídeo súper especial también, el que hoy os traigo Porque vuelvo a traeros un modelo muy buscado, descatalogado Y súper súper apreciado por todos los coleccionistas Antes de deciros el modelo del que se trata Quiero dar las gracias a cuatro personas que han colaborado con el canal En estas últimas semanas a través del enlace que os dejo en la descripción De esa manera podréis apoyar el canal como lo ha hecho Rodolfo Martín Carolina Salas, Manuel Fernández y Jorge Rivas Así que desde aquí muchísimas gracias por colaborar con VicSpain Ahora sí chicos, el modelo que hoy os traigo es el modelo Geoman Un modelo súper 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 difícil de conseguir Tanto más que el modelo científico que os enseñé hace algunas semanas De hecho, bueno, tiene muchísimo que ver Ya que es una de esas Victorinox con lupa Que sacó Victorinox hace algunos años Y que vuelvo a repetir, es muy difícil de conseguir Luego os diré por qué Así que no me enrollo más Y hoy en VicSpain vais a ver el modelo de tres capas Llamado Geoman Pero como siempre, antes de todo Vamos con la intro Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí Y bueno, quiero deciros que ha sido imposible conseguirla con caja Es un modelo muy raro Y la verdad es que he tenido la suerte De conseguirla sin caja Así que obviamente en este caso no me importa Deciros también que como estáis viendo Las cachas tienen una serie de rayonazos y de daños La navaja veréis que está perfecta Pero estas cachas hay que tratarlas Hay que lijarlas, hay que pulirlas Y luego darle una cremita para que brillen como el primer día Sabéis que hace algunos años hice un vídeo Precisamente sobre eso De cómo reparar unas cachas Y tengo pendiente esa actualización Donde obviamente he perfeccionado la técnica Y después de, pues durante todos estos años Hacer Hacerlo en muchas navajas Obviamente ahora sí que os puedo decir Que sé perfectamente Cómo reparar esas cachas Me gustaría que me lo dejáis en los comentarios Si queréis un vídeo actualizado sobre cómo repararlas Y ahora sí, vamos a hablar de esta Geoman Quiero deciros que hay muy poquita información sobre ella Os aseguro, hay muy poquita Y yo, precisamente como había muy poquita Y la información que hay en internet No es del todo fiable Pues he consultado a Victorinox Y Victorinox tiene muy, muy, muy poquita información Por no decir que prácticamente nada Deciros que este modelo Geoman Solamente salió en los catálogos de Estados Unidos Solamente salió para el mercado de los Estados Unidos Y además, según Victorinox Salió por un pedazo de tiempo tan corto Pero tan corto Que hablan de que salió a la venta Entre los años 98 y 99 solamente ¿Vale? Os hablo de este modelo que estáis viendo En cachas rojas Y que tenía una segunda versión ¿Vale? Oficial de Victorinox Que llevaba aquí el logo de los Boy Scouts ¿Vale? Por ahí estaréis viendo una foto Todo lo demás Todo lo demás que no sea esta Geoman que estáis viendo O una Geoman Con el logo de los Boy Scouts Son modificaciones hechas por la empresa Swiss Bianco ¿Vale? De hecho hay una Geoman Con cachas amarillas, chicos Y son modificaciones hechas por Swiss Bianco Victorinox solo sacó a la venta El modelo de cachas rojas Que obviamente vendió a Estados Unidos Y que, por así decirlo La asociación o la sociedad Boy Scouts Le encargaba Porque no tengo muy claro si el logo sale Yo creo que el logo de los Boy Scouts Sale directamente de Victorinox ¿Vale? Así que ya os digo Solo existen dos tipos oficiales Que sería este Y con el logo de los Boy Scouts ¿Qué pasa con esta navaja? ¿Por qué es tan buscada? ¿Por qué es tan apreciada por los coleccionistas? Obviamente, porque al igual que os hablé De la científica Bueno, están muy apreciadas Las navajas que tienen lupa Como estáis viendo aquí Y ahora os enseñaré Entonces, dentro del catálogo de Victorinox Existen cuatro tipos de navajas con lupa O cuatro modelos de navajas con lupa Y obviamente la gente Los coleccionistas Yo mismo Los queremos conseguir todos El primero, obviamente, el más conocido Sería el modelo Explorer Pero luego, recordaréis que hace algunas semanas Os enseñé el modelo Science O Científico O Scientist Como yo la llamé ¿Vale? Esa sería una navaja con lupa En dos capas Luego existe Esta Geoman Que es muy difícil de conseguir Vuelvo a repetir Porque solamente salió en los Estados Unidos Y luego existe otro modelo Que se llama Passenger Que sería de tres capas también Con lupa Que si queréis que os haga un vídeo sobre ella Por favor, dejádmelo en los comentarios Así tocaríamos Por así decirlo La colección de modelos Que Victorinox fabricó Con lupa Es verdad Que muchos me diréis Marcos, he visto que hay una Que se llama Ingenier ¿Vale? Un ingeniero Llamadlo como queráis Pero esa para mí no cuenta Está bien Que la queráis conseguir Pero chicos Esa salió muy limitada Para un Y fue fabricada Para una empresa francesa De tecnología Por lo tanto Nunca estuvo ningún catálogo Ni en Europa Ni en Estados Unidos Por lo tanto Para mí No cuenta dentro de un producto Por así decirlo Llamémoslo Original O oficial De Victorinox Así que vamos a empezar A ver esta Victorinox Geoman El precio de esta Geoman O sea No os podéis imaginar Hablamos de Si la Si la Científico Rondaba los 100 140 150 euros Esta Cuesta Bastante más ¿Merece la pena Pagar por una Geoman Más de 150 euros? Pues yo creo chicos Que ya eso es capricho ¿Vale? Vuelvo a repetir Si queréis hacer Esa pequeña colección De navajas con lupa Pues estaría bien Pero chicos Obviamente No 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 merece la pena Pagar más de 150 euros Por una Geoman Vuelvo a repetir Que es una pieza capricho Y que si alguno La quiere pagar Adelante Así que nada No me enrollo más chicos Y vamos a comenzar A ver esta Geoman Comenzando como siempre Por su hoja grande Veréis que las herramientas Están en perfectísimo estado La única pena Por así decirlo Serían sus cachas ¿Vale? Pero ya os digo Que se lijan Se echa pulimento Luego se da una cremita Que tengo yo Y quedan Espectaculares Queda chicos Como si fuese nueva El hecho de que no tenga caja Es importante o no Sabéis que siempre os digo Que en las ediciones especiales Cuando las compréis Tienen que tener caja Pero en este caso O sea Hay un refrán aquí en España Que se dice Me doy con un canto en los dientes Y eso quiere decir Que ya solo el hecho De conseguir una Geoman Es tan 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 difícil Que si la conseguís sin caja Pues así todo Es una triunfada ¿Vale? Esto no es una edición especial Pero bueno Así que nada chicos Hoja grande Obviamente Con la ballesta Y el logo Por así decirlo O el marcado Rosfrey ¿Vale? Recordad Que se fabricó Entre el año 98 Y 99 Cerramos chicos Y donde encontramos Algo diferente A por ejemplo A una Explorer Esta sería La más parecida Por así decirlo De todas A una Explorer Aunque recordad Que la Explorer Tiene cuatro capas ¿Vale? Aquí tendríamos En la parte de atrás Una herramienta combo Que para mucha gente Le encanta ¿Vale? Aquí tendríamos Pues abrelatas Abrebotellas Destornillador plano Grande Y pelador de cables Una herramienta Que suele gustar Muchísimo a la gente ¿Vale? Aquí tendríamos Ojo Tijeras chicos Por eso es muy parecida A la Explorer Entre otras cosas ¿No? Aquí tendríamos Las tijeras de Victorinós Súper necesarias En las navajas De Victorinós ¿Vale? Vamos a cerrar Y aquí vamos Con su herramienta O función estrella Que sería Chicos La lupa Por esto Vale dinero Por así decirlo Por esta configuración ¿Vale? Esta Geoman ¿No? Recordaros que Esta lupa Es de cristal Que tiene ocho aumentos Y que fue fabricada Entre los años 1973 Y 2004 Luego ya sabéis Que fue evolucionando Además Os puse esa evolución En el vídeo anterior De la científica Si no la habéis visto Por ahí arriba Os estaré dejando El enlace Para que lo veáis ¿Vale? Y obviamente Si a un lado Tenemos la lupa Al otro lado Deberemos de tener El destornillador Philips ¿Vale? Ya sabéis Que es un destornillador Que me gusta bastante Porque podemos Trabajar con él De esta manera O en ángulo De 90 grados No obstante Esta pieza Obviamente Con lo que cuesta No es una pieza Para trabajar Si no es una pieza De colección ¿Vale? Si nos vamos A la parte de atrás También encontraremos Una rareza De esta Geoman Y es que Chicos No tiene Punzón No tiene Punzón escariador Al contrario que Bueno Ni punzón escariador Ni punzón a secas Al contrario que La explorer Pero sí que tendría Gancho multiusos Luego repito Hay una leyenda Por ahí Que dice Que había algunas Que llevaban por aquí La lima de uñas Pero esas Estoy casi seguro Que eran modificaciones De la empresa Swiss Bianco Para la gente Que no conozca Swiss Bianco Es una empresa americana Que entre otras cosas Se dedica a modificar Victorinox ¿Vale? Entonces bueno Se hicieron muy populares Modificando Bueno no modificando Pero vendiendo Victorinox A los de colores Cuando no las había Las Pioneer Las Cadet Y luego también Se dedican a modificar Navajas ¿Merece la pena Comprar una Swiss Bianco? O sea Estoy No estoy en contra Del trabajo que hacen Al contrario Creo que hacen Un bien No digamos social Pero un bien Para el coleccionista Ya que ellos Te personalizan La navaja que tú quieras Pero chicos No nos olvidemos Que son navajas modificadas No son originales De Victorinox Y a mí me gusta Prácticamente todo lo original Es verdad Que me gusta Alguna Victorinox Con cachas diferentes Con cachas modificadas Y que no estoy en contra Vuelvo a repetir De que se modifiquen Pero claro ¿Merece la pena Pagar doscientos y pico euros Por una navaja modificada? Si la vais a usar Y tener en el bolsillo De diario Sí Si es para la vitrina A mí Realmente No me resulta rentable Porque estaríais pagando Una cantidad Brutal de dinero Pero por una navaja Que no es original De Victorinox ¿Vale? Así que Gancho multiusos Sin lima para uñas Y aquí nos iríamos Chicos Al sacacorchos De Victorinox Y aquí tendríamos El mini destornillador Que recordad Que como os dije En el vídeo De la científica Lo podéis poner así Y usar de esta manera Como últimas funciones Tendríamos ¿Vale? Obviamente El alfiler ¿Vale? Porque esta navaja Bueno Iba a decir Se fabricó entre el año 98 y 99 Y por eso tiene alfiler No Obviamente no Porque ya sabéis Que no todas las navajas O la gran mayoría de las navajas No llevan alfiler ¿Vale? En este caso Esta Yeoman Sí que tiene Luego Otra función Sería obviamente El palillo Que lo tenemos aquí Está bastante duro ¿Vale? Esta navaja La tengo que lavar Limpiar Mejor dicho Ya veis que está En perfectas condiciones A no ser las cachas Por aquí tendríamos La anilla Aquí tendríamos Las pinzas De Victorinox Y como última función Y por qué no decirlo También función estrella En este lado Tendríamos El bolígrafo De Victorinox ¿Vale? Esta Yeoman La verdad es que Es una navaja Súper súper completa Y no solamente Por las funciones Que traiga Que trae Mejor dicho Si no vuelvo a repetir Porque su configuración Hace que sea un modelo Muy raro Y muy buscado Por todos Los coleccionistas Así que nada más chicos Me gustaría Que me dejaseis En los comentarios Que os ha parecido Esta Victorinox Yeoman Si realmente os ha gustado Cuanto pagaríais Por ella Si no sé Un montón de cosas Todo lo que me queráis decir Chicos La estoy abriendo Según me despido El vídeo Estoy haciendo Estoy haciendo algo Que nunca creo Que había hecho Pero bueno Ya os digo Me gustaría chicos Que me dijeseis Que os ha parecido Si estaríais dispuestos A pagar Mucho dinero Por ella Si queréis ver También el vídeo Chicos De la Passenger Que ya sería Por así decirlo La cuarta De estas No sé qué pasa La cuarta De estas Victorinox Con lupa Y nada Eso Que recordad Que si os ha gustado El vídeo Que lo apoyéis Con un gran like Que al final Eso es lo que nos da fuerza Para seguir subiendo vídeos Domingo tras domingo Chicos Ediciones especiales Ediciones raras Ediciones limitadas Ediciones descatalogadas Sabéis que siempre os traigo Lo más raro y diferente Aquí a Vic Spain Recordad Que podéis seguirme En mi segundo canal Knife Spain También recordad Que podéis seguirme En mi Instagram Y nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo El próximo domingo Donde si no Aquí en Vic Spain Donde con suerte Con suerte Os traeré Mejor dicho No sé por qué Me trabo hoy Os traeré Una de las últimas Novedades Que Victorinox Ha sacado A la venta Que ya 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 Están Vamos Ya están Aquí Ya están llegando A España Chicos Nada más Recordad que Tanto la Damasco Como esas ¿Por qué no decirlo? Esas Classic 2019 Ya las tenéis a la venta En la web De los colaboradores Del canal Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau